Autoridades de Salud Municipales dan el visto bueno para reapertura en Plaza Textiquitseo. Hoy por la tarde se dieron cita a Autoridades de Salud, Protección Civil y Autoridades del Orden Público para dar el visto bueno y sanitizar las instalaciones, así como dar instrucciones y recomendaciones de expertos en la materia contra el COVID-19. Después de dos meses del cierre y por instrucciones del Gobierno del Estado de Michoacán, reabre sus puertas la plaza textil más importante de México. Contando con las medidas de prevención, locatarios y encargados de la plaza contarán con 50 mil cubrebocas, más de 500 litros de gel antibacterial y más de 10 mil litros de sanitizante. El Dr. Genovevo Lundes Andrade, Director de Salud Pública del Ayuntamiento de Cuitseo, Michoacán, supervisó las medidas con las que contarán e hizo recomendaciones tanto a personal y visitantes en general. Es una visita que estamos haciendo nosotros una vez que se anuncia la reapertura de esta plaza comercial, sí, y con toda la intención precisamente de verificar que se lleven a cabo todas las medidas de prevención para evitar la transmisión del COVID-19. Una vez ingresamos, pues nos encontramos que ya estaban aplicando medidas de prevención, sí, antes de que llegue la gente, sanitización en una camioneta que estaba aplicando nebulizaciones a lo largo de cada uno de los pasillos. También, pues ya nos mostraron que cuentan con gel a base de alcohol del 70%, con termómetros, pistolas digitales para checar la temperatura a todo aquel que ingrese. Y nos hablaron también de que cuentan con cuatro entradas que van a ser los filtros para ingresar a las personas, donde se van a colocar tapetes para que entren y se saniticen también el calzado. Ahí en esos ingresos se verificará la temperatura, se obligará a toda persona que entre a que porte su cubrebocas, y también nos comentan, bueno, aquí habrá personas, personal médico, equipo médico, por parte de esta plaza textil, para estar verificando a las personas o alguna persona que pudiera presentar síntomas compatibles con COVID-19, darle todas las recomendaciones necesarias para que reciba su atención. Los encargados de la plaza, Efraín Martínez y Arturo García, se pusieron en disposición para tener todo listo para el día de mañana. Dos meses y medio aproximadamente cerramos cumpliendo con los reglamentos que indica la Secretaría de Salud sin problemas de nada. Ahorita se está reabriendo esta plaza, pero con todo bien prevenido y bien reglamentado. Se están sanitizando todos los pasillos a base de bombas, de bombas aspersoras y de bombas de mano también, de mochila, para que no queden puntos ciegos. Los horarios de la plaza serán martes de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Como recomendación no llevar niños y personas de la tercera edad, todos los vehículos serán sanitizados desde el estacionamiento. La vida sigue después de la pandemia y la economía tiene que reactivarse. Reportó para Noticias por la Tarde, Darío Santana. Noticias por la Tarde, Darío Santana. Noticias por la Tarde, Darío Santana. Noticias por la Tarde, Darío Santana.